¿Cómo se puede abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano? Bueno, México necesita administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibe en la conferencia mañanera una carta de los Estados Unidos donde revelaba el plan para dominar a México sin gastar un solo tiro. Y esto se da a conocer luego de que el Departamento de Estados de la Unión Americana publique resultados sobre derechos humanos en México. Como lo ha mencionado en repetidas ocasiones el presidente López Obrador, que su pecho no es bodega y dice lo que piensa, el presidente de México informó que el gobierno de Estados Unidos no está acostumbrado a respetar la soberanía de los pueblos. Y enlistó un par de casos en los que él no está de acuerdo, pero no cuestiona al respecto al gobierno del país vecino. Estados Unidos se cree y se siente como los jueces del mundo, que todos son perfectos y que no se le puede juzgar nada. Los miembros del gobierno de Estados Unidos evaluaron los avances y retrocesos de 200 países en materia de derechos individuales, políticos, civiles y laborales. Y es ahí donde México, según ellos, está reprobado. Ante esto, el presidente López Obrador envía un mensaje muy claro y contundente, diciendo sus verdades al gobierno de Estados Unidos. Es de recalcar que ningún presidente de México habría hablado así como lo está haciendo el presidente López Obrador. Por esto mismo, a México se le respeta y no es tierra de conquista, como algunos americanos lo piensan. El presidente ayer abordó un poco este tema del informe que presentó el Departamento de Estado en materia de derechos humanos para el caso México. A mí me gustaría consultarle, presidente, porque al final resulta prioritario hablar del tema de la soberanía nacional, la importancia que tiene la soberanía nacional, la importancia que tiene defenderla en todo momento. Es una manía del gobierno de Estados Unidos de entrometerse en la política interna de otros países. Y no sólo es opinar o dar cartas de buena conducta, como si ellos fuesen los jueces, el gobierno del mundo. Sino intervenir militarmente a países con gobiernos no sometidos a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Sino intervenir militarmente a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Esa es la historia. Ellos antes ponían y quitaban presidentes a su antojo. Esa es la historia de los pueblos de América Latina. Bueno, nuestra historia, dos veces nos invadieron. Y en una ocasión se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio, inventando una falta de pagos. El Congreso en Washington aprobó la guerra contra México y un presidente Polk llevó a cabo la invasión. De los momentos más lamentables, tristes de nuestra historia, porque llegaron aquí e izaron la bandera estadounidense. Y luego obligaron al gobierno mexicano a firmar el tratado, o a Lupe Hidalgo, para entregarles nueve estados de la Unión Americana que pertenecían a México. Acabo de estar en Veracruz el domingo porque se conmemoraron los 110 años de la segunda invasión de Estados Unidos a México, en 1914. Tardaron siete meses en nuestro territorio. Y pues siempre ha actuado así. Nosotros hemos insistido mucho, y lo vamos a seguir haciendo, en que deben de cambiar su política exterior. Ha habido momentos pocos, pero muy importantes, de políticas respetuosas de los países de América Latina, por parte del gobierno de Estados Unidos. Cuando gobernó el presidente Franklin Delano Roosevelt, aplicó la política de buena vecindad, llegó el poeta Pablo Neruda a llamarlo el titán de las libertades. Pero ha terminado esta política prepotente, injerencista, que es lo que todavía se refleja con esos fallos que emiten contra los países, como el que dieron a conocer antieres, y se meten en los asuntos internos. En efecto, ¿qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? Entonces, ¿quiénes son ellos para intervenir? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia, la soberanía de los pueblos. Y ayer hablaba yo de cómo nosotros somos respetuosos. Imagínense de quién les declaremos que violan los derechos humanos y los derechos políticos y las libertades, y que ya la estatua de la libertad es como un símbolo vacío, porque tienen a un candidato, como lo dije ayer, de juzgado en juzgado. ¿Cómo van a hablar de derechos humanos si ellos destinan miles de millones de dólares a la guerra? Para la muerte de inocentes en todos los países del mundo donde hay confrontación. Pero nosotros no nos metemos en eso. ¿Por qué no liberan a Sánchez? ¿Dónde está la libertad y la libre manifestación de las ideas? ¿Y cómo es que destinan tanto dinero a la guerra y no destinan fondos, recursos para atender a sus jóvenes que están padeciendo por el consumo de drogas que lamentablemente fallecen 100 mil jóvenes cada año por el consumo de fentanilo? Bueno, pero así son. Y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos, así ha sido históricamente. Y eso también, con todo respeto, indica que están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse. Bueno, nosotros estamos trabajando bien en materia de cooperación económica. Es conveniente la relación, lo he venido diciendo. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos en el mundo. Viven 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Hay buena relación entre nuestros pueblos. Sin embargo, hay todavía estos grupos de intereses económicos y políticos. Afortunadamente no son todos los gobernantes. Es que también es un gobierno muy pulverizado. La democracia es sinónimo de diversidad, de pluralidad. Pero en Estados Unidos hay demasiadas contradicciones al interior del gobierno. La democracia es sinónimo de diversidad. Una cosa es lo que opina la Casa Blanca. Otra cosa es lo que hace la CIA. Otra cosa es lo que hace la DEA. Otra cosa es lo que hace Blinken en el Departamento de Estado. Otra cosa es lo que hacen en el Departamento de Justicia. Otra cosa es lo que se hace en el Congreso. Otra cosa es lo que hace en el Poder Judicial. Nada más en el caso de nosotros, como ya sabemos, salen estos comunicados que están manejados por la derecha internacional. Es una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos. Ya sabemos, esos son los golpeadores, los halcones, vinculados con las mafias de los países. Relacionados, como tú dices, con las organizaciones supuestamente no gubernamentales, pero esto pasa en México y sucede en Guatemala y sucede en Colombia y sucede en Argentina y en todos lados, en Ecuador, ahí están metidos, en España. Entonces, como ya sabemos, no nos preocupa porque tenemos relaciones con los que tienen una política de respeto a México y entre ellos incluyo al presidente Biden. y además se los puedo probar con hechos. Tengo la experiencia de haber tratado con el presidente Trump y con el presidente Biden. Y también les puedo comentar dos asuntos para que vean lo que les estoy planteando. Cuando detienen al general Cienfuegos, no se enteró el presidente Trump. Lo hicieron los de la DEA. Claro, en una circunstancia especial venían unas elecciones en Estados Unidos. Como ahora. Y lo que querían era confrontarnos. Y aprovechaban para también vengarse. Es una de mis hipótesis, porque cuando calaron a este grupo de golpeadores irrespetuosos de las soberanías, se les permitió que se metieran en México violando nuestra soberanía. Desde la Embajada de Estados Unidos en México, en el tiempo de Calderón, se daban las órdenes a las Fuerzas Armadas, en particular a la Secretaría de Marina y a García Luna y a todos los que tenía Calderón supuestamente combatiendo el narcotráfico. Pero las órdenes, la oficina central estaba en la Embajada de Estados Unidos. En ese entonces fue cuando se da el enfrentamiento en Cuernavaca y asesinan a Beltrán Leiva y a otros y declara el embajador de Estados Unidos. Aquí lo tengo en el libro, tengo la declaración diciendo que, a diferencia del Ejército, que se negaba a sumarse a aceptar las órdenes de ellos, la Marina estaba subordinada, que incluso habían formado a un equipo, a un grupo de élite en el Comando Norte. Un grupo de élite de la Marina en el Comando Norte. Sí, además, no, 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 no. Estoy hablando de las órdenes y desde luego toda la cuestión de la inteligencia manejada por eso. Entonces, por eso hablo como hubo resistencias de parte del Ejército que lo de Cienfuegos pudo ser una represalia y también se da en el momento en que hay elecciones. Y, pues, yo le mando a decir al presidente Trump que no estaba de acuerdo con ese procedimiento. Nos avisaron cinco minutos antes de la detención. Se supone que había cooperación. y de inmediato intervino el presidente Trump. Ahí supe que no estaba informado. Y tomaron decisiones, se indagó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y les pedimos que nos enviaran el expediente. Le solicité a Marcelo Herrera, que era secretario de Relaciones Exteriores, cuando nos mandaron el expediente de que lo analizara, lo leyera, todo un fin de semana. Y encontró de que no habían pruebas. Todo lo habían fabricado. Y pasamos, ya ellos ya sabían en Estados Unidos, y pasamos ese expediente a la fiscalía. Y ese expediente lo pueden consultar todos, porque nuestros adversarios iban a decir que el presidente protege a narcotraficantes. No, nosotros no aceptamos que se fabriquen delitos. Además, no sólo era un asunto del general al Cienfuegos, era el secretario de la Defensa de México, de socavar a una institución del Estado mexicano, y sin elementos y sin pruebas. Entonces, se aclaró de que no había elementos. Lo revisó la fiscalía. Ah, pero como iban a decir, repito, de que yo estaba encubriendo, tomé la decisión de dar a conocer el expediente completo. Y eso me llevó otro pleito con los abogados que son muy ortodoxos y que siempre hablan de que por el debido proceso, ¿cómo es que le llaman eso? El debido pretexto. no puedes dar a conocer los nombres, entonces tienes que testar, tienes que tachar nombres. Imagínense, subo un expediente como ese, testado, borrado los nombres, es peor, peor. entonces fue una lucha interna de los abogados y subió el expediente y ya como está, lo pueden consultar ahora todavía. Pues es evidente que lo armaron, que lo fabricaron entonces me consta de cómo actúan. Recientemente pasó lo de Ecuador, tengo información que el Departamento de Estado está ayudando en un plan para combatir el narcotráfico en Ecuador, como el Plan Colombia, como el Plan Mérida. Entonces, asaltan a nuestra embajada, es una flagrante violación a nuestra soberanía, al derecho internacional. y eso fue el viernes en la noche, hasta el sábado por la tarde, aparece un comunicado insustancial del Departamento de Estado, contradictorio, ambiguo, y sabía yo que no estaba enterado el presidente Biden, que habían tomado la decisión en el Departamento de Estado. Entonces, por eso dimos a conocer el video y se lo mandé al presidente. Y como es una gente respetuosa de nuestra soberanía, siempre me habla de que el trato entre nosotros tiene que quedarse en un plan de igualdad porque somos países independientes, soberanos, países vecinos, hermanos, pero independientes. México no puede ser nunca un protectorado, una colonia de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano. que eso es lo que hay que ir resolviendo hacia adelante y es lo que también lleva implícito ese mensaje de que no cambian. no estoy hablando de todos, pero sí, hay un grupo muy prepotente. Entonces, por eso, una de las cosas que se tienen que establecer con mucha claridad es cooperación económica, sí, integración económica, sí, ayudarnos mutuamente para fortalecer América del Norte y a toda América, sí, cooperación para el combate al narcotráfico y que ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemias de consumo de fentanilo en Estados Unidos que tanto dolor, que tanta muerte provoca, sí, buscar soluciones de fondo al problema, al fenómeno migratorio, sí, pero respeto a la soberanía, que no se puede, que no vamos a admitir, o sea, cómo pintamos la raya, eso es interesante irlo definiendo hacia adelante y hay condiciones, organizaciones, porque el presidente Biden es, repito, respetuoso y vale más hablar así con mucha claridad, pero, por ejemplo, el financiamiento a organizaciones como las de Claudio y González, no, ¿cómo se va a financiar desde Estados Unidos a una organización para golpear a un gobierno legal, legítimamente constituido en México? un día vamos a hacer aquí el ejercicio de lo que no debemos de permitir aquí en el pizarrón, miren, miren esto, ¿por qué no pones la carta del jefe del Departamento de Estado del presidente Wilson? ¿de cómo se valieron de presidentes y funcionarios que se formaron en las universidades de Estados Unidos y son los que ahora todavía les ayudan, son los que tienen relaciones con estos grupos, pero esa carta es profética, a ver si la encuentras todo esto para los jóvenes porque ya hablábamos que nos invaden en el 47 nos invaden en 1914 luego esto es posterior creo que en los años 30 y fíjense el cambio de la doctrina monro del presidente monro que le pide al presidente expresidente Jefferson un consejo sobre cómo resolver esto en el siglo XIX al inicio las relaciones de Estados Unidos con el mundo y le dice pues hay que cuidar nuestro espacio vital y de ahí surge la famosa frase América para los americanos pero de de esa frase de la doctrina monro a esto que ya es la época nuestra ya no son las intervenciones aunque siguen habiendo golpes de Estado está demostrado porque se desclasificó información sobre el golpe de Estado en Chile que intervinieron los del gobierno de Estados Unidos la encontraron pero es buenísima para los jóvenes es el 24 o sea 10 años después de la invasión a Veracruz Robert Lanson era secretario de Estado del presidente Wilson y mira lo que le recomienda tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano ya que eso conducirá o conduciría otra vez a la guerra la solución necesita de más tiempo debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos México necesita administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia de México y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho pasa el tiempo y cuántos se formaron allá en Harvard y en otras universidades del bueno este es un tema interesante como tenemos que garantizar nuestra relación no podemos cerrarnos no podemos romper no podemos aislarnos aislarnos es un hecho una realidad que tenemos tres mil ciento ochenta kilómetros de frontera por cuestiones de geopolítica con todo respeto pues no es un país europeo no es Brasil aquí nos tocó vivir entonces tenemos esa vecindad y además si nos ponemos de acuerdo como lo hemos hecho en los últimos tiempos nos ayudamos mutuamente ya no se puede separarnos es bastante la integración en lo económico entonces ¿cómo resolvemos mantener esta integración económica con respeto a nuestras soberanías es un proceso nuevo ¿cómo hacerlo enfrentando estos exabruptos ¿cómo los vamos convenciendo cómo se va persuadiendo a todos ellos de que tienen que actuar con respeto aprender a respetar es una labor y hacia adelante importantísima para los jóvenes porque de eso depende el desarrollo de eso depende el fortalecimiento de América del Norte de toda América el fortalecimiento de Estados Unidos y el fortalecimiento de México repito nos necesitamos nos complementamos solo que tienen que aprender a respetarnos de la